La Pega Su hija para que me trate de mi hijita Y en segundo lugar Usted me dijo que esta Pega era bastante complicada Y creo que esto es bien poco Sí, sí Me deja pasar Juan Te voy a pagar más Pero no quiero que metas las patas ¿Me entendiste? No se preocupe caballero Voy a hacer bien mi trabajo Eso sí, me tiene que dar un bono extra Para vestuario y peluquería ¿Te paga imposiciones también? Juan Esteban, yo pienso que la niña tiene razón Si nosotros pretendemos que conquiste a Guido Nos la podemos mandar así Yo creo que deberíamos realizarle un Fashion de nuevo A ver Juan ¿Para qué vamos a invertir? Juan, escúchame ¿Para qué vamos a invertir? Si va a abrir la boca y va a caer la cagada Ya, pues Piensa que está haciendo una inversión caballero Ya Anda a comprarle ropa Llévala a la peluquería Pero no quiero nada de escote Nada de faldas cortas ¿Se entiende? Sí Y no te pintes como un mono No quiero ningún mono acá Sexy, pero con elegancia y profundidad ¿Me entiendes? Y acuérdate Que tu nombre es María Gracia Ok No se preocupe Que no le voy a fallar Lo que hiciste no es como para volver a confiar en ti Pero yo puedo ser una persona muy comprensiva Si es que te voy a dar otra oportunidad Gracias Gracias, Franca Yo sabía que tú me ibas a entender No, no, no No cantes victoria todavía No creas que después de lo que hiciste con Paldini Te voy a dejar volver así como así Por bolitas de dulce No, Juan No, pues yo aprendí Porque yo aprendí que en la vida Los errores que uno hace Las hacen crecer como persona Como profesional Yo tengo otra teoría Fíjate Los errores se pagan Así que tu obligación como productora general Va a ser no solo que repuntemos en el rating Sino que además Le ganemos a toda nuestra competencia Especialmente a Núñez Ah, es que eso está más difícil Cambia todo lo que quieras Cambia el programa No me importa lo que hagas Pero tenemos que ganar De eso depende que tú sigas aquí o no ¿Te queda claro? Ahora muévete Porque el tiempo en televisión es oro ¿Qué te ha costado para este cumpleaños monos? Te lo juro por Dios Nunca me hubiera visto el canal así Qué onda, todos corren La Lili está histérica Está mal Nadie era de esperar Lo peor de todo es que Franca No se va a quedar tranquila Hasta que repuntemos el rating Y le volvamos a ganar a Núñez Qué suerte tengo yo Porque no tengo que darle la cara a nadie O sea, te puedo maquillar regio Te puedo maquillar fatal Igual eso no sube Ni baja el rating Pero yo siempre te maquilló bien Ay, sí que me diría Te juro Qué haría yo Por no tener que dar la cara Y además estoy aterrada Que sabes con qué idea genial Va a aparecer ahora Seguramente algo perverso Ya, pero no tengáis sustito O sea, qué más te puede pedir Que no te haya pedido antes Ay, no sé Te juro Mira, puede que me pida Pegarme un tiro al aire Y después Que pone mi cuerpo Para experimentos biológicos No me extrañaría ¿Viste? Franca ¿Aló? Sí, claro Voy pa' allá ¿Pero usted se echaló? ¿Perdón? Pero cómo se le ocurre Pedirnos una cosa así Además nosotros no podemos No, Franca Todo tiene un límite Ay, pero qué exagerados Ni que les estuviera pidiendo No sé Que se tiraran de un helicóptero Sin paracaídas Bueno, casi A ver, no es para tanto Además no se pueden negar Después de todas Sus metidas de pata A ver, a ver, perdón Aquí la que menos ha metido La pata es sido yo Así que no veo por qué Tengo que poner la cara En algo en que no estoy de acuerdo Y si vamos a hablar De metidas de pata Nosotros no tenemos La culpa de que en este canal Se haya rechazado A Yaluca Valdine Y se haya dejado Que se vaya al canal de al lado Ni me lo recuerdes Mira, Franca Lo siento mucho Pero creo que esta vez Martín y yo Estamos de acuerdo Sí, más de acuerdo que nunca Nosotros no nos vamos a prestar Para un tongo así Menos cuando se trata De algo tan serio como eso Bueno, me encanta Que estén de acuerdo Pero no sacan absolutamente nada Yo no voy a discutir Mi decisión En este canal se hace Lo que yo digo Ustedes tienen un contrato Y lo van a cumplir Esta noche Van a anunciar Que están en campaña Para tener un hijo Porque se mueren De ganas De ser padres Buenas tardes Buenas tardes Tengo una reserva Sí, perdón Tengo una reserva ¿A nombre de? 201 Ah, cómo no Señor 201 ¿Qué disfrutas Esta día? Muchas gracias María Gracia Una joya Para Bordajoya Qué cursi Quiero que te vistas Solamente con esto No Mejor voy De alegrano Al tiro No hables con nadie Con nadie ¿Me entendiste? Y te vas rajada A encontrarte con Guido Que debe estar Que corta las winchas Por verte Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Voy a la habitación 201 Segundo, por favor Ah, ok Por supuesto Habitación 201 Muchas gracias Que disfrutes hasta el día Así que esta es tu vinita Guido Mira, como tú eres Nuevo en todo esto Necesitas el consejo De una persona Que tenga un amplio Conocimiento del medio Por ejemplo Yo Necesito que me hagas caso En todo lo que te voy a decir Bueno, por supuesto Don Esteban Si todo este éxito Solamente se lo debo a usted Bueno, qué bueno Que lo recuerdes Porque hay gente Que se le suben los humos A la cabeza Y no se acuerdan De dónde vienen Quiénes fueron las personas Que le dieron las manos Para después estar Dónde están Por ejemplo Martín Paz Cuando la gente Lo favoreció Con el rating Es insoportable El equipo ya no lo soportaba Te aseguro que ahora La gente quiere ir Pero los water En ese canal No lo saluda Bueno, yo soy una persona humilde Don Esteban Y además muy agradecido Bueno Y no por eso Gil Quiero que te grabes En la cabeza Lo que te voy a decir Mírame En este medio La gente es mala Todo el mundo Va a tratar De ponerte una pata encima Pero tú No tienes que hacer caso Tú tienes que defenderte Eso sí No tienes que tener miedo Yo voy a estar siempre Al lado tuyo Te voy a proteger No, muchas gracias Salud Salud Bueno, entonces Debido al éxito Que tuviste en tu presentación He estado pensando ¿Cuál es el rol Que vas a jugar En esta comedia? ¿Cómo rol? ¿En qué comedia? ¿De qué comedia? A ver, a ver Me vas a decir Que tú crees Que esto es para Hacer frente a una cámara Y empezar a ir Para dar noticias Hacerse lindo No, así cualquiera Vos viejos No, el asunto El asunto que tenemos que hacer Es trabajar tu imagen A ver, te explico Por ejemplo A la gente le gustaste Porque eres un tipo guapo Tienes bonita voz Y hacías unos ojitos A las cámaras Que te aseguro Que a las mujeres Las dejas locas En términos televisivos Nosotros podríamos decir Que tú eres Un seductor ¿Me sigue? Y a esa imagen Tenemos que sacarle punta Tenemos que potenciarla ¿Me cachai? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Amiga, yo pensaba Un par de cosas Por ejemplo Tenemos que Llamar a una revista De farándula Y decir Que te den una entrevista Y en esa entrevista Dicen que tú eres soltero Y que estás buscando Una mujer ¿Cachai? En Chile Que te haga Sentir bien Y que te erradique El nacionalismo siempre sirve Ah, sí, sí, sí ¿Me comprende? Sí, creo que lo estoy entendiendo Ah, muy bien Entonces Volviendo al asunto De los roles Por ejemplo Los Pels Significan Simbolizan Una familia feliz Casa, auto, perro Felicidad ¿Me entiendes? Tú Vas a significar Una cosa absolutamente distinta Tú Vas a jugar El rol Del soltero codiciado Muy buenos días Antes de comenzar Quiero contarles Que nosotros Los Pels Tenemos Un anuncio Que hacerles Al final De este programa Aquí te quiero ver Muñez La lucha de estos padres Seguirá incansable Y desde aquí Les enviamos Nuestro más sincero apoyo Me gustaría ser padre Algún día Pero Para eso Necesito encontrar A la mujer correcta Así se hace Es el mi follo ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? Como bien decía el sol Antes de comenzar Con el programa de hoy Nosotros Los Pels Tenemos que anunciarles Algo muy importante Así es Sabemos que Nuestro público Va a estar muy contento De escuchar Lo que tenemos que decirles No me vas a fallar ahora El anuncio Que tenemos que hacer Es Bastante personal Pero Consideramos que Que si ustedes Nos han seguido Durante tanto tiempo Y ahora vamos Al plano internacional Creemos que Es justo que lo sepan Así es Vamos a buscar un hijo Queremos tener Un Pelsito chico Ni con un Pelsito Me vas a ganar Francucha Por fin Encontré El arma Para destruir A los Pels No ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sol Bueno Ya pasó lo peor ¿Tú crees? Bueno Eso me gustaría Pero En realidad puede que Puede que esté recién empezando Todo esto Yo creo que no van a parar Son capaces de cualquier cosa Con tal de tener Medio punto de rating más Bueno Así es el negocio, ¿no? No sé Nunca tanto Sol Otra cosa Quería decirte que Fuiste muy valiente En el programa Gracias Pero eso no sirve de nada No, no, no Espera Yo sí tendría un hijo contigo De verdad Mira, yo no entiendo Por qué usas esos zapatos Si ni siquiera se ven Yo no cambiaría mis zapatillitas Por nada del mundo Y yo siempre tengo que estar espléndida Aunque no esté frente a las cámaras Todo el mundo está pendiente De mis pasos Menos tú A ver Déjame ver Oye, pero Pero esto está muy hinchado Deben ser esos tacos, obvio No, si no tengo nada Si siempre me pasa lo mismo Mira, voy a buscar un poquito de hielo Eso es lo mejor para desinflamar ¿Qué onda lo que me dijiste Al final del noticiero? ¿Cómo qué onda? Eso ¿Lo que te dije de tener un hijo? Pero por supuesto que es verdad Yo me muero de ganas De tener un hijo contigo Yo sé que las evidencias Juegan en mi contra Pero Tú eres la mujer más importante De mi vida Ay, Martín Tú definitivamente Te equivocaste de profesión Como periodista Eres excelente Pero como actor Serías increíble Si no supieras Lo miserable que eres Te juro que te creería Lamentablemente Lo sé Dani ¿Tienes esas toallitas desmaquillantes? Pues si ya te desmaquillé Es que me quedo un poco ¿Cómo te ha tratado la vida, Dani? Diego Sé que es súper tarde Estoy bien cansada ¿Por qué no me decías Al tiro que me querías pedir? ¿Qué está pasando Entre Sol y Martín? ¿Perdón? A ver, Dani Tú eres la mejor amiga de Sol Así que no tragas la lesa Algo tienes que saber ¿Por qué Martín le dijo a Sol Que quería tener un hijo con ella? ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora Yo lo escuché Obviamente no se dieron cuenta Pero estoy seguro Que Martín estaba hablando Totalmente En serio Ay ¿Cómo vas a estar hablando En serio, loco? O sea, tú mejor que nadie Sabes la relación Que tienen ellos dos Obvio que se estaban así Agarrando para la palanca Obvio ¿Seguro? ¿Seguro? Ya no me metí así Sabes que yo no soy La cuidadora de nadie Si tenés dudas Andes y le preguntáis Directamente a ella O directamente a él Pero te apuesto Que se ríen de ti en tu cara ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Estoy segurísima ¿Sabes qué? Mejor porque no te preocupes No te preocupes No te preocupes